Caballos que caminan al ritmo de cuatro tiempos, yeguas que se pasean como reinas de belleza, jinetes herido que conducen con maestría, son partes de los atractivos de la tercera gran competencia de caballos de paso fino, 2018, el sábado 23 de junio en Lugyaktar playa dorada Puerto Plata, caballos, yeguas, potros y potrancas se lucirán paseando por la pista formando la figura del ocho y cruzando la tabla de resonancia, organiza, a cena, invita, criadero a mezquita.